a lo largo de la historia ha habido un montón de grupos de amigos pero ya te digo yo que para bien o para mal como el mío ninguno 20 de febrero cuatro locos estaban a punto de cruzarse media europa para venir a verme a brotswar y pasar una semana a menos 9 grados vale 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 por si alguien está un poco perdido y se está preguntando dios mío que hace este muchacho ahí con el frío que hace bueno esté haciendo mirasmos aquí vale seguimos el problema es que venían cuatro y claro todos no cabíamos en un taxi pero yo tenía que recogerles en el aeropuerto sí o sí así que coche alquilado y sorpresa lista sólo quedaba llegar al aeropuerto bueno en realidad no fue tan fácil y no sé encender este coche este freno de mano es muy crónicos esto qué es esto anda dios mío voy a matar haciendo esto dios mío que ha sido eso ayo mío sé cómo iba por dios real que estaba nerviosísimo me tengo que colocar en algún sitio en plan para que no se lo esperen todo esto de todo el río que está en plan para que no se lo esperen la y no se lo esperan el mismo salto es hacer el tema de este tema de todas las cosas que se van de llamar a un poco a un poco de tropez o este tema de la publicidad en el Un par de meses les advertí de lo adictivo que podría llegar a resultar el soplica. La adicción les ha traído hasta aquí, más allá del muro. Disfruten de la semana. Me alegro de volver a verles. Valar Morguris, su fiel amigo Sergio de la Casa Mazzari. Fue una semana increíble. Pude enseñarles la ciudad donde llevo viviendo seis meses y de la cual estoy plenamente enamorado. Cinco días marcados por una canción, un tatuaje fallido, muchísima comida, algún que otro chupito con anécdota incluida del pino, pero sobre todo mucha fiesta. De verdad, hacía tiempo que no me reía tantísimo. Llama al 8888 rimanguera. En serio, me siento muy afortunado por tener los amigos que tengo. Habían pasado dos meses desde la última vez que nos habíamos visto, pero todo seguía igual. Y a pesar de que dos de las principales atracciones turísticas de la ciudad estaban cerradas... ¡Fracaso absoluto! Siempre nos reíamos, sacábamos lo bueno y ni nos importaba. Me encanta porque cuando pienso que no pueden sorprenderme más, siempre lo consiguen y creo que esa es la esencia de nuestro grupo. Vale, estábamos hablando de sorprender, ¿no? Bueno, da igual, seguimos. Estuvimos recordando conversaciones de cuando teníamos 16 años y nos dimos cuenta de dos cosas. Uno, que aunque no queramos nos hemos hecho mayores, pero sobre todo dos, que todo sigue igual. Vuelta al aeropuerto, muy a nuestra manera. En serio, ¿alguien le ve puto sentido a que nos viciáramos a Burrito Sabanero de Juanes? Y un hasta dentro de cinco meses. Cuando volví a mi residencia, uno de mis amigos de aquí me dijo ¿De verdad te pega muchísimo tener esos amigos? Creo que es uno de los mejores piropos que nunca me han echado. Y todo el mundo al volver me dijo ¡Ay, estás triste, no sé qué! Todo lo contrario, yo estaba súper contento Porque, tío, mis amigos habían venido desde España solo para verme Y creo que recibir una visita que se vayan y yo seguir tan feliz Es algo que solo ellos pueden conseguir. Así que nada, espero que os haya encantado el vídeo Sobre todo espero que les haya encantado a ellos Que vinieron el 20 de febrero Y estoy haciendo esto el 9 de abril Pero bueno, no pasa nada, chicos, lo siento. Podéis seguirme en mis redes sociales que las dejaré todas en la descripción Y nos vemos en el siguiente vídeo porque va a ser la polla. ¡Gracias!